Estoy perdida contigo Tu vida es conmigo, que vida me das Voy por el mundo sin rumbo, contigo y conmigo la vida se va Tú me lo dices muy claro, que el día que te olvide me vas a matar Yo también pienso lo mismo, como ando perdido, no puedo llorar Los dos andamos perdidos, perdidos de puro amor Pero el día que nos cansemos, nos damos con Dios los dos Que el día que te olvide me vas a matar Tú me lo dices muy claro, que el día que te olvide me vas a matar Yo también pienso lo mismo, y como ando perdido lo puedo lograr Los dos andamos perdidos, perdidos de puro amor Pero el día que nos cansemos, nos vamos con Dios los dos Yo también pienso lo mismo, que el día que te olvide me vas a matar Yo si te quiero y te adoro madre mía, dile adiosito que te deje aquí conmigo Porque mi vida ya nunca va a ser igual, se va a llevar lo que más amo en este mundo Tú me trajiste en este mundo, tú me trajiste en este mundo a darme vida Tú eres mi vida y mis ojos madre mía, yo si te quiero y te adoro Como tú ya nunca habrá otro igual Yo si te quiero y te adoro madre mía, lo que más amo en este mundo Y te adoro madre mía, dile a Diosito que te deje aquí conmigo Porque mi vida ya nunca va a ser igual, se va a llevar lo que más amo en este mundo Yo si te quiero y te adoro madre mía, dile a Diosito que te deje aquí conmigo Porque mi vida ya nunca va a ser igual, se va a llevar lo que más amo en este mundo Tú me trajiste a este mundo a darme vida, tú eres mi vida y mis ojos madre mía Yo si te quiero y te adoro, como tú ya nunca habrá otro igual Yo si te quiero y te adoro, como tú ya nunca habrá otro igual Mi madrecita quiero cantarte esta canción que yo tengo De lo que siento dentro del alma y un gran amor solo para ti Se han escuchado muchas canciones que han sido escritas con mucho amor Pero muy tarde las han escrito porque sin madre solo hay dolor Yo estoy contento al tenerte cerca, poder quererte con emoción Y para siempre aquí llevarte junto a mi pecho en mi corazón Tú me enseñaste a vivir mi vida sin una envidia y sin maldición Tú me entregaste amor de madre, amor sincero y sin condición Yo sé que a tiempos te doy tristezas Y muchas penas y muchas penas y muchas penas te causo yo Cuando te vengo con mis problemas a mí tú nunca me dices no Madre querida Madre querida quiero decirte tú que eres buena y que no haces mal Yo te deseo felices años como eres tú no habrá otra igual Ya me despido madre querida Ya me despido madre querida a Dios le pido te guarde a ti Que te conserve para tus hijos todos se sienten igual a mí Una cosita nomás te pido cuando tú escuches esta canción Nunca me olvides madre querida y dame siempre tu bendición Muchas gracias Muy bien 19.30 A